Bienvenidos amigos, bienvenidos a The Swiss Factory, donde las navajas y las multiherramientas se muestran como son. Amigos, ¿quieres ver un análisis a fondo? Ya sabes, después de esta intro... Ok amigos, vamos a analizar cada una de estas piezas, precisamente porque me han preguntado muchísimo, muchísimo, oye Pablo, si le lleva bien el clip, este, ¿qué opinas de este tipo de clip? ¿Cuál es más cómoda? Si está la ergonometría o ergonomía en la mano, cómo la ves, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque recuerden que ustedes que ya salió la MX, que es esta, la One Hand, y también salió la MXBS, que en este caso es la Swiss Spirit, y también pues conocemos esta que es la Swiss Tool. Ahora, algo que comentar, diferencias más pequeñas, más grandes, más para manos, podríamos decir, para manos grandes. Estas incluso se comenta que pueden ser utilizadas por mujeres, por manos pequeñas, ¿no? Ahora, con respecto al color, porque muchos dicen, ay, el tratamiento se le va, se borra o algo por el estilo. No, para nada. Yo esta la tengo hace mucho, quizás por ahí, no sé si se observa, tiene una raya que parece que fuera un 1 o una A. Eso se le hizo, me imagino que con el broche o algo por el estilo. Pero esta ya la tengo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ahorita le puse el clip y creo que es una excelente opción para precisamente traerla en los bolsillos. Ajá. Muchos dicen que el clip se les ha tronado. En lo personal no ha pasado eso porque el clip, para que ustedes sepan, tiene un... es una tope. Ajá. De esa forma no vamos a tener, chéquese, no vamos a ver, no va a haber inconveniente. Eso quiero dejarlo muy claro. Ahora, ¿molesta el clip? En lo personal no me molesta para nada. Puedo apretar con mucha, mucha facilidad y muchos comentan, oye, ¿sabes qué, Pablo? Es que el clip pega. Y efectivamente sí pega, pero no le afecta. Chéquense. O sea, queda justo ahí en ese lugar. Ajá. Queda justo en el lugar. Pero no me va a afectar. Ahora, hay videos en donde esta parte la doblan, ¿sí? La doblan y en lo personal yo no lo haría y les voy a comentar por qué. Si yo doblo esta parte voy a perder la garantía de la, en este caso, de la pieza que ya estoy doblando. Es decir, la, el clip. Ajá. Esta pieza, bueno, ustedes la conocen, la Swiss Spirit, ¿sí? La X porque trae las tijeritas. Ajá. Y más que nada eso es con respecto a esta, a esta pieza. En lo personal, desde que tengo el clip, ya no lo uso en la funda, porque pues, este, se pierde un poquitito la funda al momento de usarlo, se pierde el velcro. Ajá. Entonces, es por eso, o podremos decir no, el velcro, el contacto entre los dos velcros. Es por eso que ya la uso así en mochila. Tengo algunos videos, por aquí vamos a dejar algunos videitos en donde utilizo, como les digo, este, esta multiherramienta ya en una mochila, en bolsillos, etcétera. Eso es con esta, con este. Esta sería la primera, ¿no? La segunda que podemos ver aquí es la, la MX. Ya no tiene un tratamiento, en este caso, de color, sino que es 100% gris o cromada. Este revestimiento también hace que no se raye. Viene muy, muy, muy engrasada. Y algo importante con respecto a esta, pues ya sabemos, tiene el One Hand. Ajá. Ahora, ¿este One Hand solamente es para diestros? Sí. Solo es para diestros. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacerlo con la mano izquierda, no tengo como hacerlo. Ni hacia abajo, ni hacia arriba, ¿sí? O sea, solamente es con la mano derecha. ¿Vieron? Entonces, la función, ya ustedes saben, todas las, las demás, cierra. Esta es la misma que esta, solamente con el One Hand. Esa es la única diferencia. Ajá. Esta MX. Ajá. Observen, acá están las tijeras, que para muchos es una tijera muy limitada y creo, creo que si no se puede levantar, entonces corta hasta este tamaño. Ajá. Y otra situación con respecto a esta, a diferencia de esta otra, hablamos de las pinzas. Las pinzas, aquí tiene un prensa terminales y este no. ¿Vieron? Ajá. Ahora, esto también la hace quizás un poquito más incómodo al momento de presionar. Ajá. Porque aquí podemos presionar los famosos terminales y aquí no. ¿Vieron? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Ajá. Eso es con respecto a la diferencia entre esta y esta. ¿Va? A esta se le puede poner clip. Claramente se le puede poner clip. El clip negro o cromado. En lo personal creo que el cromado sería lo mejor. La siguiente ¿Sí? Es en este caso la MXBS. ¿Sí? MX porque está hecha M de, en este caso de manual. Este... Apertura de una mano. X por la tijera. Y BS por el tratamiento. Ahora, tenemos el, en este caso, la hoja principal. Ajá. Apertura de una mano. Y este, a diferencia del otro, tenemos un corta cinturón. Esta pieza, para que ustedes sepan, no posee la sierra. A diferencia de estas otras, que sí traen la sierrita. Ajá. Y he visto muchos, muchos comentarios que dicen, oye, perdieron la sierra, perdieron la sierra. Por ejemplo, esta sierra. Esta sierra no la trae. Ajá. ¿Qué es lo que trae solamente? Es una lima. En este caso, como corte adicional. Ajá. Y de ahí ya, todo lo demás. La, como les digo, la hoja, una muy buena hoja. Para que ustedes vean que sí se usa esta hoja. Aquí. Yo sí la tengo. Tan, tan, tan. Aquí podemos observar mi hoja. Mi hoja, la que está... Pues podemos observarla incluso. Ajá. Está intacta. Pero, observen, por favor, la diferencia entre una hoja y otra. Este tiene el bisel distinto. ¿Vean? Ajá. El grosor es el mismo, etcétera, etcétera. ¿Las dos siguen en el mercado? Sí. Las dos están en el mercado. Ajá. Esto es con respecto a la Swiss Spirit. ¿Va? Entonces, la Swiss Spirit tenemos dos manos. Derecha. O izquierda. Y aquí es lo complicado, porque estábamos hablando de la otra vez con Maxi, que es diestro. Y dice, ajá. ¿Y cómo la abro si soy diestro? Solamente abriría esta. ¿Y cómo abro esta otra? Esta tiene que ser a fuerza con la mano derecha. ¿Vieron? Eso quizás es un poquito complejo. Ajá. Pero de ahí, eh... Insisto. Si la quiero con sierra, tendría que ser esta. Si la quiero con corta cinturones, tendría que ser esta. Si es One Hand. Si quiero la normalita, entre comillas, sería esta. Hay de este color y también está en cromada, por si acaso. ¿Va? Vamos a dejarla por acá. Vamos a dejar esta aquí. Y esta aquí. ¿Va? Seguimos con los tanques. En este caso, pues ya sabemos, la Swiss Tool MXBS, que en este caso es igual que esta. Tenemos la hoja. La hoja es ya una hoja más grande. Observen, por favor. Sí, hay una gran diferencia. Y este... El corta cinturón creo que es igual. Ajá. También, claro, es el tamaño diferente, pero en esencia es lo mismo pero más pequeñito. ¿Vieron? Ahora, aquí viene lo importante con respecto a esta multiherramienta. Podemos observar que tenemos una regla. ¿Va? La cual, al momento de trabajarla de esta manera y hacer, en este caso, intentar hacer una escuadra, chequense lo que pasa. Se cae. ¿Por qué? Por el One Hand. ¿Vieron? Si yo utilizo la mía como escuadra, sí se queda. Así quedaría, ¿no? Esta, por tener este espacio que está acá abajo del One Hand, me va a afectar para generar un nivel. ¿Vieron? Gracias a mi buen amigo Maxi, que me comentó esto, chequense, miren. ¿Vieron? Ok, esa es una. Lo otro, con respecto a esta pieza, si yo aplico, en este caso, como esta, el clip y lo inserto en esta parte, ¿sí? Voy a perder claramente la regla o la pulgada o la de centímetros. Entonces, es por eso que esta pierde esa función. Yo pongo aquí el clip y ya lo voy a perder. Entonces, en lo personal, sí creo que esta debería de ir sí o sí en la funda. Esta funda que viene incorporada ya en cada una de las compras, pues. No hay una que no venga con este tipo de funda. Vamos a observar, todas las fundas son iguales. Entonces, no hay pierda, ¿no? O sea, no hay problema con las fundas. Este, si quieres algo adicional, en este caso incluso podría ser el ratchet, etcétera, etcétera. Ahora, sí hay que comentar eso, hay que cambiar la funda. Porque aquí solamente cabe, podemos observar, fíjense. Sí, cabe solamente la multiherramienta. Y ya lo demás tendríamos que adquirir a fuerza un, en este caso, una nueva funda con los espacios. Ahora, si se dan cuenta, la funda es más baja precisamente para que no tengamos inconveniente al momento de tocar aquí el one hand. Ahora, lo que yo les comentaba, la mía, tenemos que hacer este juego. Desde el momento que le pones el clip, tienes que hacer este movimiento, ¿vieron? Y ahí ya pierde el contacto, ¿vieron? Si yo utilizo esta, cuesta un poquito más, ¿va? Entonces, ya para ir finalizando este video, pues, con respecto al resumen de todas las Swiss Tools. En lo personal, creo que esta no es una mala opción. Ponerle un clip como este es mucho más barato. Este, y a su vez, no pierdo ahí, como les decía, la regla y, en este caso, el nivel o escuadra, ¿vieron? De hecho, yo esta sin problema, la puedo poner así y puedo medir, ¿vieron? ¿Sí? En esta, pasa, como les comentaba, no se va a poder, de una u otra forma, no, ¿vieron? Entonces, hay que pensarlo muy bien. Si queremos el One Hand, o si yo no utilizo la regla, no tengo problema. O sea, si en mi vida voy a usar la regla, no la compres. O, en su defecto, tengo esta para medir. Ah, pues, el día no voy a medir, pues, me llevo esta, ¿no? Hay muchos que hacen eso, coleccionan, juntan, y creo que esa sería una opción con respecto a esto, ¿va? ¿Qué se pierde aquí? Lo mismo. No tenemos en esta, en esta pieza, en esta pieza no tenemos la sierra. ¿Cuál es la sierra? Esta es la sierra. Esta tiene sierra, esta no tiene sierra. Esta, ¿qué es lo que tiene? Como les digo, el cortacinturones. ¿Cómo la quieres? One Hand, con cortacinturón, sin One Hand, con una sierra. Eso hay que comentarlo. Sin nivel, con nivel, porque es lo que comentábamos, ¿va? Eso es con respecto a estas dos. Y con respecto a esto, sigue siendo lo mismo. Una, el One Hand en esta. En esta, tenemos One Hand, pero aquí lo que hace diferencia es esto. Y en esta, tenemos la sierra. ¿Va? Ahora, ¿cómo se llaman? Esta es la Swiss Tool X, Swiss Tool Spirit X. Las dos tienen sierra y la característica que tienen son sus tijeras. Estas tres son las MX. ¿Por qué? Por apertura a una mano. La diferencia es que esta es la MXBS, Swiss Tool Spirit MXBS, Swiss Tool MXBS. Y, en este caso, la diferencia entre unas y otras, claramente es la apertura, en este caso, a una mano. En este caso, la abre cinturones. Y, en esta, sí mantiene la sierra. ¿Va? Para que ustedes vean. Esas son las diferencias. ¿Cuál será la tuya? Pues, déjamelo en los comentarios. En Europa, si no me equivoco, hay muchos lugares donde el clip viene integrado. Pero hay personas que no les gusta el clip, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena opción el que traiga una funda y tú puedes utilizar o no el clip. En lo personal, el clip no está mal, ¿sí? No está para nada mal. No, no... Yo lo ocupo en el jeans. Me he sentado en él. No ha pasado nada. Lo llevo ocupando alrededor de un mes. Entonces, este clip creo que es la mejor opción para este tipo de multiherramientas, la Swiss Tool. Por lo que les comentaba, no me va a afectar al momento de trabajar con ella como nivel o algo por el estilo. Y, pues, es mucho más barato. Este cuesta, creo que, un poquito menos de la mitad que este clip. Claro, este se ve hermoso. Tiene su logo, etc. Pero, pues, aquí no... Esto es para la chamba, ¿no? Entonces, no hay... No hay pierde. Este, claro, sale conmigo casi a diario y es por eso que la tengo aquí con la idea, pues, de que sea más bonita. Con respecto a la pintura, retomo el comentario. No hay problema. Solamente es cuando se raya. Pero de ahí, pues, también son... Es una pátina que demuestra que sí se utiliza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tuya? Pues, déjamelo aquí en los comentarios. Amigos, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Ya saben ustedes, aquí en The Swiss Factory, donde las Swiss Tool se muestran como son. Un abrazo grande. Nos vemos. Sean felices. Bye. A ver... A ver... Gracias por ver el video.